Un día más en Tilcara y hoy salimos hacia uno de los pueblos más visitados, un ícono de la provincia de Jujuy. Nuevamente tomamos la Ruta 9, esta vez en sentido sur. Este pueblo se encuentra a tan solo 27 kilómetros de Tilcara y a 66 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Dejamos la Ruta 9 para empalmar con la Ruta 52 y desde acá son aproximadamente 3 kilómetros hasta nuestro nuevo destino. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Con el Cerro de los Siete Colores detrás nuestro, hoy estamos en Purmamarca. Uno de los pueblos más visitados de aquí de Jujuy. Vamos a recorrerlo. Se puede decir que el Cerro de los Siete Colores debe ser el más fotografiado del país, famoso por la tonalidad de colores que brindan los diferentes minerales de su ladera. Se lo puede apreciar desde la calle que nace en la plaza principal y también desde diferentes puntos panorámicos del pueblo. Y este es uno de ellos. A muy corta distancia de aquí, ingresamos al pueblo. Estamos ingresando al pueblito de Purmamarca. Hemos llegado a la hora donde están todos los tours. Por lo que estamos viendo, está lleno de gente. Generalmente, Purmamarca tiene mucho movimiento durante la mañana, ya que los tours y excursiones suelen llegar a esta hora. Si bien muchos lo consideran como un pueblo de paso o para hacer una excursión, son cada día más los turistas que eligen hacer noche aquí y conocer también sus alrededores. Estamos entrando a la Plaza 9 de Julio. Esta plaza es el centro de Purmamarca y está rodeada de los principales edificios, el cabildo, la iglesia, tiendas y restaurante. En el centro hay una fuente con una escultura que conmemora a los pueblos originarios. A la derecha, el Cerro de los Siete Colores y también una feria de artesanos que la rodea. El Cerro de los Siete Colores es una fuente de Rouco entretenibles. Frente a la plaza se encuentra la Iglesia Santa Rosa de Lima Esta iglesia fue construida en 1648 y declarada Monumento Histórico Nacional En el templo se destaca la antigua campana, los anchos muros y la carpintería en madera de cardón Aquí se conserva la arquitectura colonial, las costumbres y tradiciones de los pueblos quebradeños A un costado de la plaza tenemos también el Cabildo, que es el Cabildo más chico de Argentina Se lo llama Cabildo por su Galería de Arcos, que es un elemento poco frecuente en la arquitectura de la zona En la actualidad funciona aquí la Biblioteca Popular Viltípico En una caminata se puede recorrer el pueblo e ir descubriendo sus calles y edificios antiguos Disfrutar del colorido de su feria y de los negocios de artesanías Pese al movimiento diario que recibe, este sigue siendo un destino ideal para quien busca descansar y disfrutar de hermosos paisajes ¡Gracias! A un costado de la iglesia Santa Rosa de Lima nos encontramos con esta esquina Una de las esquinas más fotografiadas de aquí de Puma Marca Tienen lo que es el tronco de este algarrobo, tiene entre 500 y 700 años de antigüedad Es considerado el algarrobo abuelo de Puma Marca La copa tiene más de 30 metros de diámetro Y bajo su sombra, según se cuenta, han descansado las tropas del Ejército del Norte Comandado por Manuel Belgrano Mientras recorremos las callecitas del pueblo y disfrutamos de los colores de los cerros que lo enmarcan Les contamos que el nombre Puma Marca proviene de la Aymara Puma significa campo sin sembrar o campo en el desierto y marca pueblo De allí deriva su significado de pueblo de la tierra virgen o pueblo en el desierto ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a subir al mirador y vamos a tratar de dar la vuelta a los colorados Este mirador se encuentra a muy pocos metros de la plaza principal Y es muy fácil llegar a él Música Muy bien, para acceder al mirador de Puma Marca hay que pagar 50 pesos por persona Estamos a la mitad del trayecto También tienen lindas vistas desde otros lugares Desde el Paseo de los Colorados supuestamente tenemos también una vista muy similar a la que vamos a ver ahora Música Suelen decir que la mejor vista del cerro se da durante las horas de la mañana Antes del mediodía ya que el sol está a espaldas de los espectadores Música Muy bien, después de haber citado el mirador de Puma Marca ahora nos vamos para el Paseo de los Colorados Esta es una caminata de 3 kilómetros Que pasa por atrás del Cerro de los Siete Colores Música En principio tenemos una subida que es esta que no es muy pronunciada pero es una subida Antes de iniciar el paseo de mano izquierda encontramos un estrecho camino que nos lleva a otro mirador Música 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 Estamos descansando en otro de los miradores y a diferencia del anterior este es gratis Incluso desde acá se está un poquito más alto así que la vista es mejor Música Comenzamos a bajar y ahora si vamos a hacer el Paseo de los Colorados Música Hay muchísimo viento pero la verdad que esto es hermoso Vale la pena ser un lugar precioso Este es un circuito de 3 kilómetros que se realiza por una huella de tierra Ideal para hacer caminando y poder disfrutar bien de los paisajes y formaciones geológicas Que son realmente impresionantes Música Música Vamos girando con la cámara y fíjense lo que es este lugar Es hermoso la verdad una belleza como decimos siempre Pero la verdad que es un lugar más bonito que el otro Música Música El recorrido comienza en el mismo pueblo y termina en el cementerio local Música 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 Tenemos a un costado del camino el cementerio de Purma Marca Música Música Ingresamos nuevamente al pueblo y nos tomamos un rato para descansar un poco y comer algo Música A medida que pasan las horas Purma Marca va quedando con menos gente Ya que gran parte de los turistas hacen su paso y siguen camino Música Todo se vuelve más calmo Lejos del bullicio las calles tienen un encanto diferente y se disfruta de otra manera Música Y de la misma manera que el resto de las personas que vienen aquí a pasar el día Nosotros también nos vamos despidiendo del pueblo Y desde este lugar terminamos el paseo por Purma Marca Un lugar precioso para venir, conocer y visitar Nosotros ahora vamos a agarrar la cuesta del Lipán y nos vamos directo a las Salinas Pero eso lo vamos a ver en otro video Música 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 Música